La verdad nosotros lo que esperamos de esto es mostrar nuestros productos, es salir fuera de colina para mostrar lo que somos, la familia que es el honor Don Víctor y que ya llevamos más de 25 años como ya le había comentado y es eso, más que nada mostrar nuestras cosas hacia afuera. Este proyecto involucra todo un proceso en la cual estamos tomando a cuatro grandes grupos de empresas, porque porque decimos empresas, porque ya son personas que han hecho su empresa constituida, legalmente constituida y los grupos de empresas son mueblistas, o sea todas las personas que le hemos llamado industria de la madera, la industria alimentaria que es panificación, repostería, corte y confección y el grupo de empresas hortalicero, todos los agropecuarios. En cada uno de estos grupos queremos incorporar todo lo que es la gestión de la innovación. ¿Por qué decimos gestión de la innovación? Porque no es solamente que innoven, que creen algo nuevo, sino que eso lo apliquen a su proceso productivo y se traduzca en mayores ingresos y en nuevas unidades de negocio. La importancia de este proyecto y del emprendimiento es básicamente que tenemos dos comunas trabajando, dos comunas creyendo en este camino, que es emprendimiento y empresa, que es la generación de ingresos, de mejor ingreso autónomo para las familias de Lampa y Colina, con lo cual podemos tener un mejor bienestar familiar, que es lo que buscamos finalmente con todas estas cosas.